Un quinto lugar en el último salto. Alemania consigue entonces la medalla de bronce. Que es la primera medalla en este mundial para los alemanes hasta el momento. No había ingresado en el medallero. Ingresa ahora con este bronce. Quinta de oro para China, ocho en total. Tercera de plata para Rusia, séptima medalla en total. Una gran final pudimos observar. Desde Budapest con el mundial de natación. Ahí están las posiciones finales. Sí señor, China 498 con 48, Rusia 458 con 85 y Alemania 440 con 82. Decíamos 40 puntos de diferencia entre la medalla de oro y plata. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más mundial en Budapest, Hungría. ¡Gracias! 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 Y ustedes vuelven muy contentos y dicen ¡Uy qué sorpresa! Con una sola crema dental pude obtener todos estos beneficios. Esta era Ivonne antes de ir al aire. Y esta es Ivonne después de ir al aire. Soy otra, me cambió la vida. Bajé 36 kilos. ¡Sí, 36 kilos! Con la fórmula impalible, espectro patch, termogénesis y sacián, vos también podés bajar. Llamá ya al 26220115. Pedí una consulta de evaluación sin costo y empezá a ver tus propios resultados. Y vos, ¿qué estás esperando? Vení a LINE, que funciona de verdad. LINE, líder mundial en adelgazamiento. Adivine el nuevo regalo de Ultrawash. Frío, frío, tibio, caliente, caliente. ¡Sí! Un termotanque Hyundai. Rápido, bajo consumo, 28 litros y 3 años de garantía del tanque. Se lo lleva con 2. 2, 2, 2, 2, sí. 2 promos de 12 productos Ultrawash en 12 pagos de 798 pesos. Y con envío gratis a todo el país. Consulte por tamaños de 50 y 60 litros. 2355-0000. 2 promos Ultrawash y este sensacional termotanque Hyundai de regalo. ¡Ultrawash! 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 Pelito que me lleva a un mundo que imagino Un pelo que disfruta del cariño Desde chiquitito crece, crece y queda largo así Mamá, crecí y mi pelo también ya no Soy un bebé La cabeza de los chicos es muy especial Por eso Johnson's crea una línea exclusiva para ellos En Cabeza de Chicos, Cosa de Chicos En el mes del bebé, Johnson's te lleva a descubrir las maravillas de Orlando Cargá el código de cualquier producto Johnson's en nuestra fanpage Y participa por un viaje a Orlando para 4 personas Con shampoo y baño líquido, tenés doble chance Tecnología láser para depilación de última generación Rápida, eficiente y segura Esta es la época ideal para ocuparnos de nuestro rostro Estilo siglo XXI les ofrece Luz pulsada, promoción temporada, 30% de descuento Llámenos al 2707-7195 y solicite una consulta sin cargo Bocos Sociedad Anónima presenta Guantes Funza La trayectoria de la marca ampliamente reconocida Nos permite ser líderes indiscutidos en la preferencia de los usuarios Bicolor es el guante que identifica la marca Funza Su doble capa de látex de color azul y amarillo Ideal para todo tipo de trabajo por su alto rendimiento Funza, el guante de toda la...